Estoy logrando, planta exquisita estoy fumando, planta exótica estoy asando Pasa el machete para cortar, pasa la lumbre para quemar Estoy aquí y no quiero bajar, cuarenta plantas en diversidad Eso mi hermano es mi realidad, hubo nada más que la caridad Cayó la ley y está tocando, la paz no soy muy muy volando Pero nunca parado deje el pato, hola me dicen de topete Hola me dicen de topete, hola me dicen de topete Déjate escrito de donde vine, hola me dicen de topete Vengo a rehabilitate, si no puedes tú y llama a juntarte El micro se me lleva a secar, me da la fuerza